Jackie Bracama antes con sospechosa pancita, la critican por volver a embarazarse, hasta le recomiendan saber que la matriz no es una máquina de hacer bebés Jacqueline Bracama antes, de 37 años, siempre ha sido honesta sobre su deseo de tener una gran familia junto a Martín Fuentes, y tal parece que su deseo se le cumplirá la tapatía levantó sospechas al posar para un foto junto a su marido y Antonio Banderas, pero lo que desató las dudas de sus seguidores fue algo que le brotó debajo de él, estómago durante un evento en España su vientre acaparó la atención y se especuló en redes que se trata de un embarazo los comentarios no se dejaron esperar, y lo peor fueron las críticas por volver a embarazarse con tal de tener un niño, y hasta le recomendaron ir con su ginecólogo para que la convenza de que la matriz no es una máquina para hacer bebés la presentadora de la voz México disfrutó recientemente de unas vacaciones con su marido y sus hijas en Disneylandia, por lo que no ha tenido tiempo para aclarar los rumores. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.